Un fin de semana con mucho sabor se vivió en Los Mochis durante la segunda edición del festival Que Mangazo 2022 en las instalaciones del Parque Benjamín Francis Johnston. Después de dos años de pandemia, regresa el evento reuniendo a productores, comercializadoras y restauranteros locales que utilizan el mango como parte de la materia prima en sus productos. Con la instalación de 32 stands y más de 20 mil degustaciones completamente gratuitas, los asistentes disfrutaron de la gastronomía regional, así como presentaciones artísticas, charlas informativas y actividades tanto para niños como para público en general. El secretario de Desarrollo Económico, Naomi, Bernardo Cárdenas Soto, señaló que el objetivo de este evento es que la ciudadanía conozca todo lo que engloba la producción del mango. Los productores de mango son, me atrevo a decir que los principales productores de mango del mundo, ok, los mayores exportadores que hay hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Europa, Oriente, ok. Y bueno, pues estos eventos tienen un fin muy interesante, el vínculo que tiene que haber con la sociedad, que la sociedad esté enterada y que conozcan los productos que aquí, valga la redundancia, se producen en nuestra localidad y que son de orgullo de la humense, de orgullo sinaloense, de orgullo mochitense. Por su parte, Daniel Juan Pablo Ibarra Lugo, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Mango en la Zona Libre de la Mosca de la Fruta, manifestó que a la par del festival, inauguran también la cosecha de mangos en el norte de Sinaloa. Nosotros estamos súper, súper contentos, se esperan aproximadamente 20 mil personas en estos dos días, familias, es un evento familiar, no es un evento de ventas, es más un evento de conexión con la comunidad, de los productores de mango aquí en la Zona. Un área de exhibición con comedor, jardín y escenario artístico recibió a miles de asistentes, quienes señalaron que el evento superó sus expectativas, esperando con gran entusiasmo la tercera edición. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos.